qué tal vanitas como están bienvenidos una vez más al canal hoy vamos a hablar de las gemas tenemos que tener muy en cuenta que hace mucho tiempo en clash desde que yo empecé a jugar las gemas era algo que sólo se conseguía acá en la tienda y algún que otro cofre que mágicamente te apareció una gemita por ahí y algún desafío donde te dan que si una gema y tú decías guajo esto es increíble y ahora puedes conseguir muchísimas gemas tranquilamente fácilmente puedes conseguir 150 gemas rápidamente pero lo voy a explicar ahorita en las gemas por lo general las puedes conseguir a través de dinero real comprando en la tienda del juego cuestión que no podemos hacer todos vamos a ser sincero que todos no podemos gastar los 100 dólares en 14.000 gemas la verdad sería una locura pero además de eso la podemos conseguir también en ofertas diarias que bueno a mí no me tocó el día de hoy pero hay momentos donde te sacan 25 gemas 15 gemas y de a poquito te las van soltando y la otra bueno comprando algunas de estas ofertas especiales que aparecen en la tienda que si pueden ser un poquito más rentable pero al final tienes que seguir gastando dinero real ese digamos que la forma no humilde de conseguir las gemas y bueno las formas humildes para conseguirlo además de las ofertas diarias es en algún evento que claro ya los pone muy de a poco hace mucho tiempo que colocaron en la fiebre de gemas que tengo tiempo sin verla no ya no me acuerdo y cuánto tiempo ya pasará no sé uno o dos años que había fiebre de gemas y la verdad yo estaba muy bien para conseguir gemas y digamos farmeando la mientras tú ibas subiendo copas y está el nuevo método que empleó supercell que ahí hay que hay que darle un aplauso supercell porque la verdad estuvo muy bien a través de las misiones de las maestrías señores a través de las maestrías de las maestrías nosotros vamos a poder conseguir las diferentes como ven yo tengo varias maestrías ya no completa bueno hasta nivel 7 que es donde están ahorita la mayoría de las maestrías pero vamos a poder conseguir a través de estas gemas sí y muchísimas no es que una dos gemas no 150 gemas 300 gemas 450 y les voy a explicar cómo porque hay algunos que ustedes son muy nuevas capas no saben primero que nada es muy importante que vean el vídeo de cómo conseguir oro que está acá en el canal seguramente les voy a dar el link en la descripción en los comentarios seguramente en una tragética por acá y ese vídeo es muy importante porque van a necesitar mejorar las cartas de nivel ya les voy a explicar el por qué pasemos acá por ejemplo nuestro arte o mágico en el apartado 1 de misiones estoy en el rango 3 por lo cual ya puedo conseguir 150 gemas y lo completo más bien me falta nada para conseguir esas 150 gemas y en el apartado 2 aunque me falta la mitad de esa misión ya estoy en el rango 3 por lo cual puedo conseguir 300 gemas si lo completo pero para ello para nosotros desbloquear todo esto les voy a explicar sencillamente ustedes por ejemplo si agarra una carta que esté a nivel 12 como es el espíritu eléctrico vamos acá con el espíritu eléctrico como ven todo esto se va desbloqueando pero pasa algo muy curioso y es que como por ejemplo con con la última el último apartado de misiones en las maestrías no lo tengo desbloqueado porque necesito tener la carta a nivel 14 esto puede llegar a pasar con las diferentes cartas ya sea si están a nivel 11 nivel 10 nivel 12 de las diferentes misiones hay algunas que pueden que no se desbloqueen por ejemplo cómo hacerla el rango 3 si yo tengo el espíritu eléctrico nivel 12 no se desbloquear al menos que la ponga a nivel 13 como ven a nivel 12 la de la primera misión del rango 3 si está desbloqueada entonces tienen que ir subiendo sus cartas de nivel por eso les menciono el vídeo de del oro de cómo conseguir oro porque es necesario ese ese oro ese es el lindo y bello para poder mejorar las diferentes cartas que ustedes tienen en clase ya también voy a hacer un vídeo para que puedan saber cómo mejorar las cartas de clase ya lo más rápido posible y va a ser una combinación entre gemas y oro ya van a ver cómo pero bueno para eso recuerden suscribirse y activar la campanita pero bueno vamos con un detalle interesante y es que con todas las cartas en este rango de misiones van a poder sacar 150 gemas con todas desde las cartas comunes hasta los campeones ya en el rango en la misión 2 en las misiones 2 y rango 3 ya no sé ni cómo llamarlo pero en el apartado 2 rango 3 de misiones o nivel 3 de misiones van a poder conseguir con todas las cartas 300 gemas exceptuando con los campeones que aquí se me estaba olvidando como cuánto es pero con los campeones sacas 300 en el rango 2 es decir que no tienes que llevar un nivel 3 con los campeones sino ya en nivel 2 consigue 300 300 gemas iba a decir 300 campeones consigue 300 gemas y al llegar a nivel 3 de este de este rango de misión vas a poder conseguir 450 gemas decir que por ejemplo con un campeón tranquilamente te puedes sacar unas 900 gemas sí exactamente unas 900 gemas y por cualquier otra de las cartas vas a conseguir unas 450 como es el ejemplo de mi arquero mágico es la mejor manera de conseguirlo mucha gente farmea las maestrías por este tipo de cosas más que por conseguir las insignias que sinceramente es algo estético pero conseguir las gemas te puede aportar muchísimo para por ejemplo luego gastarlos en un gran desafío o este tipo de cosas para eso si quieres saber cómo gastar las gemas cómo usarlas de las mejor maneras y no perderlas todas tontamente te dejo con el siguiente vídeo